Ciudad Juárez, Chihuahua, derivado de una denuncia recibida en la Mesa de Seguridad para el proceso electoral, elementos de la Comisión Estatal de Seguridad detuvieron en Ciudad Juárez a cuatro sujetos, dos hombres y dos mujeres, entre ellos una menor de edad, a quienes se les aseguró documentación oficial del Instituto Nacional Electoral, INE, la acción policial se registró en la colonia Partido Romero, sector universidad, en donde los efectivos de la CES se detuvieron a quienes dijeron llamarse Jesús M. V. Lourdes R. y Carlos P. M. Foto. Cortesía durante la revisión que realizaron los uniformados se les aseguraron cartulinas y, o lonas así oficiales para el conteo de votos, así como documentación diversa perteneciente a las autoridades electorales. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía del Distrito Zona Norte en donde se dará vista a la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales, FEPADE, la Fiscalía General del Estado a A través de la Comisión Estatal de Seguridad, exhorta a la ciudadanía y pone a su disposición los números 911 y 089 para reportar o denunciar cualquier anomalía durante las jornadas electorales. En esta nota, FEPADE, delitos electorales Ciudad Juárez 4 detenidos.